Bueno, queremos invitarlos en este momento para que apoyen toda la cultura sonorense y parte de ello es el Bacanora. Así es que invitamos a la gente a que consuman los productos hechos aquí en nuestro querido Sonora, a que lo prueben los que no lo han probado, está delicioso, la verdad es una de mis bebidas favoritas. ¡Gracias!